Sí, 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 sí. Un saludo muy especial reciban todos desde Batuta Crea. Mi nombre Edison Betancourt, el profesor del sabor, hoy representando a todos los coordinadores de la ciudad de Medellín. Estamos listos y atentos para dar los veredictos de esa maravillosa votación que tú, niño, niña, desde tu centro musical, has generado. Así que prepárate porque hoy daremos los resultados de todas y de todas las elecciones de los centros musicales de la ciudad de Medellín. Pero ¿cómo? Un momento. Estoy recibiendo señal vía satélite porque tenemos ya los elegidos de los temas psicosociales. Así que prepárate. Voy a dar cambio a María Eugenia, la psicosocial, en Sol de Oriente para que nos hable desde el estudio. Ok, muchas gracias Edison. Niños, niñas y familias, ha llegado el esperado momento. Ya tenemos ganadores en los temas de Batuta Crea por cada centro musical. Y sin más preámbulos, vamos a conocerlos. El tema ganador en el centro musical Batuta Santo Domingo es... El país que soñamos. El tema ganador en el centro musical Batuta del Pinal es... La música en mi vida. Y el tema ganador en el centro musical Batuta de Golondrinas es... La música en mi vida. El tema ganador en el centro musical Batuta de la Loma es... La familia como entorno protector. Y por último, el tema ganador en el centro musical Batuta de Sol de Oriente es... Mis sueños. ¡Bravo! ¡Felicitaciones a todos! Mil y mil gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de participar votando por su tema elegido. Los que no alcanzaron a hacerlo, los invitamos a participar de manera activa en Batuta Crea. Y le damos paso a nuestro profesor del sabor, Edison Betancourt, para que nos dé los ritmos ganadores por cada centro musical. ¡Hasta la próxima emisión! ¡Qué bueno, Maru! ¡Excelentes temas! ¡Perfecto! ¡Qué buena lección hicieron los niños de los centros musicales! Ahora vamos a dar cabida a esta parte que también nos interesa, que es la parte musical. Nuestros centros musicales han escogido unos ritmos muy, muy especiales que propusimos para todos ustedes con cariño. Y ahora vamos a dar el anuncio de lo musical. Prepárense, porque el Centro Musical de Golondrinas escogió la... ¡Cumbia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, el Centro Musical Sol de Oriente escogió el... ¡Vallenatos! ¡Perfecto! Y el Centro Musical La Loma se ha ido por las tradiciones de nuestra tierra. ¡La Trova Antioqueña, nada más y nada menos! Y para finalizar, los centros musicales Pinal y Santo Domingo han dado en el clavo. Han sido uno solo y han escogido el ritmo urbano. ¡Felicitaciones por esos temas, niños y niñas! Son ustedes los mejores y son ustedes los que deciden que seguimos de aquí adelante. Porque Batuta crea, Batuta proyecta y la música es una sola en tu corazón y en tu pensamiento. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!